Música Si nos remontamos a la historia vamos a obviamente a entender muchos procesos que tienen que ver con formas de representación y formas de legitimación pero a partir de los 60 y además considerando el legado de las guardias del siglo tenemos un arte que reflexiona para con lo social y busca ser una herramienta de transformación social desde sus propios códigos todo lo que implican los activismos, herederos del compromiso político de las vanguardias rusas todo lo que significa la construcción latinoamericana desde el indigenismo y el muralismo mexicano lo que implica el arte de guerrillas en los 60 que va a conllevar nuevas formas de expresión para los movimientos de reivindicación de los movimientos de minorías raciales tanto en Estados Unidos como los movimientos feministas y de reivindicación de homosexuales en los 70 y posteriormente en los 80 con la crisis del SIDA act up, general idea, pasando por movimientos de corte ecológico, movimientos antiguerra hay un componente de vínculo con lo social para una transformación entonces el arte no podemos entenderlo de una forma disociada es más, el arte tenemos que entenderlo como desde la práctica contemporánea y con contemporánea quiero decir desde el arte de los 60 para acá hasta el inicio del siglo XXI es una herramienta de transformación social ecología y el pecho de Lima ecología y el pecho de Lima es un proyecto que se hace este año 2012 y es una exposición de artes visuales que se focaliza en las temáticas de paisaje urbano ecología y miradas críticas sobre el centro histórico degradado ecología del techo de Lima o también Lima Roof Top Ecology es el cuarto desarrollo de un proceso de investigación que empieza en el año 2003 en el Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos y para el 2006 estoy publicando un artículo en la revista Static de London Consortium en Londres en ese artículo lo que me interesa es invitar a reflexionar cómo estos territorios residuales cómo estos espacios suspendidos cómo estas terrazas de edificios privados nos permiten una mirada transversal sobre la ciudad nos permiten leer desde una aproximación de cultura material desde esos residuos desde esa arqueología posible la situación actual del centro histórico en sus dimensiones de progresiva degradación por un lado confrontando los procesos de recuperación de fachadas y de progresiva moseificación si estamos en un momento de capitalismo industrial avanzado si estamos en un momento en que el valor se da por el manejo de los símbolos si estamos en una monocultura global que lo cubre todo y todos estamos bajo el horizonte del capitalismo recuperar los centros históricos es una tarea de la búsqueda de una identidad particular que te hace diferente en el escenario mundial y esa particularidad va a implicar los supuestos orígenes pero esos orígenes van a ser teatralizados para la generación de un nuevo stage de un nuevo escenario desde el cual releer tu pasado pero ya no en función de una identidad que tenga que ver con tu consumo cultural intenso sino como una suerte de viaje proyectivo incluso en tu propia ciudad para tratar de acordarte de tus orígenes culturales aunque tú ya estás implicado en una dinámica capitalista donde todo lo que consumes como un chicle lo mascas por un rato le sacas el jugo y lo ocupas entonces lo que pasa en todo el mundo llega también a Lima y es ese interés que se consolida con la inclusión de Lima en la lista de ciudades protegidas por la UNESCO en el 91 la que comienza a hacer que el alcalde Andrade empiece a hacer esa limpieza del centro histórico bote a los ambulantes inicia el pintado de fachadas esa campaña en la que involucra la empresa privada de Adopte un Balcón y la gente dice oh, ahora se puede regresar al centro pero eso es una experiencia de la calle las fachadas están pintadas pero detrás de las fachadas persiste una complejidad social una degradación arquitectónica una miseria social que no se toca entonces nuevamente ¿qué pasa con esto? lo que atrae a todo el mundo los centros históricos es su cultura viva es su diversidad es esa cultura que se idealiza como el músico criollo con la picaronera con la vendedora de anticuchos con esa suerte de picardía pero todo eso se idealiza pero no se soporta en vivo ¿por qué? porque además está asociado a una degradación a prostitución criminalidad lumpen el proyecto de ecología del techo de Lima lo que hace es justamente es tematizar lo que es centro histórico degradado desde una mirada no convencional desde los techos mirar desde arriba implica mirar nuevamente la ciudad desde otro punto de vista pero también atravesar los techos como una piel y mirar ese capital social esa infraestructura arquitectónica en proceso de degradación y también pensar proactivamente como vincular y como repensar procesos de regeneración urbana inclusiva y y y y y y y Gracias por ver el video.